Cabeza de cartón Hay que buscar culpables que no puedan defenderse El asesino se hace la víctima Necesitamos seguridad Hay que olvidar a los viejos Renegar de los enfermos Odiar al indiferente Expulsar al extranjero Barrer a los vendidos Eliminar a los malados Aborrecer al débil Obedecer al dinero Este es el plan Para tener bien controlados A los borredos Violencia Y tú me hablas de violencia Violencia Y tú me hablas de acabar con la violencia Violencia Y tú me hablas de violencia Violencia Y tú me hablas de acabar con la violencia Supongo que tu madre estará orgullosa Pero yo creo que eres un gilipollas Solo eres un fascista Maldito seas Y tienes la cabeza llena de mierda Señoras y señores Les va a hablar el presidente del gobierno Y tú me hablas de violencia 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 Y tú me hablas de violencia